Hola mis panfis, ahora vamos a probar unos pingüinos especial de Halloween A ver que tal saben, va a ser un video cortito y también unos voilà antes de eso A ver que tal, me estope en el loxo, iba en mi camino tenebroso Y dije, vamos a comer algo chocolatoso Ya sabes, estás en Ya Estufas con Big Mag Probámonos al intro y volvemos Ho, ho, Big Mag, Big Mag, con sus panties, anda cazando, la chachada del momento Antiguas o actuales, de noche ando comiendo, buscando lo más sabroso Para que me acompañen en Ya Estufas, porque es Big Mag, el trago profesional Big Mag, Big Mag, ya Estufas, ya Estufas, comenzó, comenzó, vamos mis panfis, a comer Ya volvimos mis panfis y pues bienvenidos, hoy vamos a probar los voilà roll, wow Y pues también el voilà swish, que yo no los había probado, no sé a lo mejor es nuevo o no Pero me los tope en el loxo y pues vamos a probar los pingüinos de Halloween de este año Los del año pasado, ahí voy a dejar la imagen, creo que era negro con naranja Y pues estos son, ahorita les digo Biriwin sabor frutos rojos, a ver que tal Le doy las gracias a mi amiga Vero, que me los compró y me los regaló Y dice, ah para tu canal, te mando un saludo Ya sabes, se te quiere demasiado, es una muy buena amiga Y pues gracias por este detalle Vero, o sea, muchísimas gracias Yo sé que me los voy a comer con ganas y este video va especial para ti Así que vamos a empezar primero con el voilà swish A ver que tal está, los metí tantito en el refri A ver si están más duritos Así como te gusta tu novia Oye, tranquilo viejo El chocolate, el chocolate, no piensen mal Y pues aparte, miren está muy bonito Y aparte para que se den una idea Y ahorita en Halloween, día de muertos Pues den un detallito así O sea, a los que te piden la calaverita O el Halloween Miren, viene, viene así con una cremita Vamos a probar Está rico Sabe como envinado Y pues me gustó que está bonito O sea, ni solamente me costó Siete, cincuenta, ocho pesos Se me hace Buen precio Está, está muy rico La verdad Así que vayan al Oxxo Y cómprenlo Está rico Ahora vamos a probar El voilà roll A ver que tal sabe Me imagino que es lo mismo O no sé A lo mejor cambia de sabor No lo sé Pero vamos a ver Tiene casi el mismo diseñito Nada más que pues ha de ser un rollito Sí, es un rollito Así como un chocorrol Me imagino Vamos a partirlo Y pues viene así Huele casi igual Me sabe un poco más envinado El relleno es como de chocolate Está rico Porque el Chui Me supo muy dulce Y este me sabe un poquito más amargo Y sin tanta azúcar Está rico No es un video de Ya estufa Con Big Mike Si no se me cae algo Está muy rico Le voy más al Al voilà roll Que al Voilà switch Y ahora sí La estrella Del programa De Big Mike Del capítulo hoy De Halloween De Halloween Estos pingüinos Ah, si Huelan Huelan Si pudieran Oler Huele así A frutos rojos Wow O sea Eso está genial Ya sabes Suscríbete Allá estufas Para que veas A este cerrito Comer Perdón A este miguelito Comer O Big Mike Bien Viene color morado El Azúcar Esta Y pues Vamos a ver Como viene El relleno Es morado También mis panfis Les digo Huele muy Muy rico Mmm Miren Mmm Ah Wow Huele Muy muy rico Con un vasito De leche Mmm Un licuadito Mmm 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 El relleno De mucho sabor Se los recomiendo Siempre Métanlo Al congelador Les potencia El sabor No es por nada Mmm Y así como le dije A Vero Y a su esposo Mis amigos Yo a veces Me hago un frappé Pongo en la licuadora Unos Que serán Medio litro De leche Hielo Dos pingüinos O si eres muy atascado Tres Y dos cucharadas De Nesquik O algún chocolate Que les guste Lo muevo bastante O le pongo tantita canela También Y wow O sea Te haces Un mega frappé Y así Eres muy atascado Le pones chantilly Y chocolate Derretido encima Y Para ver una Una serie Una película Ahorita de terror Wow Wow Mis panfis Está muy rico La verdad No se en cuanto este Les digo Fue un regalo A lo mejor En 25 Como Los pingüinos Normales Pero está Muy muy rico Mis panfis Se los recomiendo La verdad Espero que a estos especiales Les esté gustando Ya saben Aquí Ya estufas No Muy muy rico Marinera Te sacaste un 10 Porque de anterior Creo que a mi No me gustó mucho Del año pasado Pero este De mis favoritos No es el Big Mike Se devora todo En ese momento Cell sintió El verdadero terror Eh no pienses mal Yo sé lo que pensaste Ay como son Mis panfis Bien más guideros Ya saben Es chiste Pero bueno Mis panfis Gracias por ver Este video Manita arriba Suscríbete Y pues A ver Que más Subo De comer Falta de los chocolates O a lo mejor Ya se subió No lo sé Es un azar Saber Cual Cual va a ir Primero De los videos También una hamburguesa Y una bebida También de Mirinda No de Fanta O Mirinda De De Halloween Ja 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 Pero bueno Ya saben mis panfis Los quiero demasiado Y pues Estuviste aquí En Ya Estufas Con Big Mike Espero que no tenga Chocolate en los dientes Si no ahí se ríen Y pues Nos vemos En el siguiente video Ya saben La frase de siempre ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!